y hola amigos y amigas muchachos y muchas gracias comenzando que bien tengan todos un gran programa pero gran saludo y deseo lo mejor como siempre se lo desean bueno estamos aquí con información de dual carbón de universal truck simbola y tur y pues bueno bueno después por ahí la amenaza toque aire así que bueno bueno hay mucha información pero ahí más o menos se la digo bueno la información es esta vamos a ver en inglés se la va a copiar ahí en inglés bueno vamos a poner en inglés porque suena en ruso hey there simulator fans here are some informations regarding universal truck simulator test apk filled circle currently the kenworth t800 as the most completed truck in terms of physics characteristics sounds and other functions filled circle there is only one trailer and one truck available for testing other truck and trailers will be added in the future once everything is all set filled circle the map size is about 2000 meters by 2000 meters upon first initial release of the testing filled circle there's going to be tire physics depending on the type of road you're driving on filled circle test size is approximately 125 megabytes note this is just an estimate final product may vary filled circle test apk release date will be this month july 2021 with no exact and particular day bueno entonces vamos a escuchar la vaina bueno vamos a ponerlo en español vamos a escuchar bien así que ponganle atención a la información que nos dice sobre la aplicación nos habla pues de que por el momento solo tienen un remolque y un cambio que es el T800 que está más avanzado como para pruebas y todo eso así que vamos a ver cómo está la moda hola fanáticos del simulador aquí hay información sobre universal truck simulator test apk círculo relleno actualmente el kenworth t800 es el camión más completo en términos de física características sonidos y otras características círculo relleno solo uno remolque y uno camión están disponibles para pruebas se agregarán otros camiones y remolques en el futuro una vez que todo esté listo círculo relleno el tamaño del mapa es de aproximadamente 2000 metros por 2000 metros en la primera versión inicial de la prueba círculo relleno habrá una física de los neumáticos en función del tipo de carretera que conduzca círculo relleno el tamaño de la prueba es de aproximadamente 125 megabytes tenga en cuenta que esto es sólo una estimación el producto final puede variar círculo relleno la fecha de lanzamiento del apk de prueba será este mes julio de 2021 sin un día específico o exacto no hay pero que sale este mes sale este mes la aplicación de prueba una vez que salga la aplicación de prueba pues ya de eso lo comparten y varios pueden hacer pruebas así que por ese lado no me preocupo mucho bueno sé que ya de qué se va prohibiendo pero por ahí más de uno frito bueno vamos a ponerlo en porto que es ahí para los compas hola fans do simulador aquí están información sobre apk do universal truck simulator test círculo preenchido actualmente o kenworth t800 es el camión más completo en términos de física recursos sonos y otros recursos círculo preenchido apenas un reboque y un camión están disponibles para testes otros camiones y reboques serán adicionados en el futuro así que todo esté pronto círculo preenchido el tamaño del mapa es de aproximadamente 2,000 metros por 2,000 metros en la primera versión inicial del test círculo preenchido haberá una física de los pneus dependiendo del tipo de estrada que usted está dirigiendo círculo preenchido el tamaño del test es de aproximadamente 125 megabytes observe que esta es apenas una estimativa el producto final puede variar círculo preenchido la data de lanzamiento del apk de test será en este mes en julio de 2021 sin un día específico o exato y buenamente eso fue todo pero les haya gustado les haya servido se han informado más o menos de la movida ya saben que en la aplicación de prueba sale pues para este mes no pero día exacto pues no hay ya saben que va a salir sólo de 800 porque se ve que está más avanzado y un solo remolque ya a medida de que las pruebas vayan saliendo bien y toda esa vaina pues se van agregando más cosas y el mapa haciendo más grande y así sucesivamente hasta que ya el gamer salga full salga tope salga para todos en la play y esto para todos así que ya se inicien las pruebas excelente si no hay el pendiente para cuando inicien las pruebas pues las vean como le va como les va o no va a los que las acá pueden hacer quien haga esas pruebas bueno amigos y amigos y muchas gracias y muchas gracias así que nos vemos en la próxima hasta la próxima que sea muy bien recuerden tengan todos un gran programa pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desee bye y que estén muy bien